muy buenas amantes del google y life estamos de nuevo en un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a estar desbloqueando el candle hat o el sombrero de vela en español para el día de la fecha vamos a tener que agarrar el helicóptero si por eso me encuentro acá vamos a tener que ir a esta entrada de la isla precisamente en esta partecita de el mapa entonces vamos a agarrar el helicóptero si y vamos a ir derechito hacia allá una vez que estemos próximo a llegar vamos a ver esta entrada hacia una cueva y vamos a intentar aterrizar lo más cerca posible vamos a intentar aterrizar por acá sin que bueno sin que suceda eso justamente ahora sí una vez que hayamos aterrizado con cautela vamos a entrar a lo que vendría a ser la mina abandonada esta vamos a tener que saltar una serie de puzles y vamos a tener que llegar hacia ese candelabro que está en el medio entonces vamos a empezar a saltar por acá vamos a cortar así tuqui tuqui vamos a tener que tener cuidado con el agua tengan cuidado con el agua yo me estoy arriesgando demasiado una vez que lleguen hacia esta parte vamos a tener que pasar la parte de los trampolines intentemos hacer dos saltitos y pasar así no no toma tanto tiempo vamos a hacer dos saltitos y pasar este ya me parece que con este saltito lo podemos hacer y este también buenísimo una vez que llegamos a esta parte nosotros podemos bajar a agarrar a agarrar el regalito que está ahí abajo que es dinero básicamente si quieren lo van a agarrar y si no vamos directamente a lo que nos compete que es agarrar el candelabro pero por lo que estoy viendo es lo mismo así que vamos a bajar de a poquito vamos a agarrar el obsequio y ya de paso vamos a lo que nos compete agarramos el regalo vamos a ir por acá vamos a saltar vamos a hacer esta especie de parkour y una vez que agarramos este tablón ya llegamos a lo que vendría a ser el centro y directamente interactuamos ahí desbloqueamos automáticamente el candelabro así que vamos a agarrarnos de esta soga y vamos a probar cómo nos queda bueno chicos como ven si apretamos el número 2 y no estamos en la cámara podemos ver que la antorcha bueno la antorcha escúchame la vela se enciende esto puede funcionar si quieren como una linterna dentro de una cueva habría que hacer la prueba no lo sé pero bueno hasta acá el vídeo de cómo desbloquear el candelabro espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima chau chau no lo sé 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 no lo sé